¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Kikyo de Inuyash. Podemos ver que esta es la versión exclusiva de Amazon Glow in the Dark. Este mismo molde existe en versión normal. Es básicamente igual, igualito, solo que no brilla en la oscuridad ni es exclusivo. El molde no está mal, se me hace que está bien representado el personaje en esta figura Funko Pop. Si bien la pose es simplona, está paradita y ya, pero aún así tiene sus detallecitos, así como la serpiente espectral esta. Que dicho sea de paso, lo que brilla en esta versión exclusiva es eso, la serpiente. Una vez cargada, la verdad que el glow se mantiene un buen rato. Es un glow entre azulado celestito que se mantiene muy bien. Bueno, los ojos de la serpiente brilla también el glow rojo y blanco. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parece esta figura a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!